El tradicional ensayo PCU de la UVB destaca por su calidad y condiciones realistas. Sin embargo, la espera de los resultados genera ansiedad en los alumnos. Por eso, desde este año, implementamos un sistema totalmente online que entregará resultados inmediatos. La experiencia se inicia cuando el alumno recibe un correo con su acceso y clave personal. Desde ahí, puede acceder a la plataforma donde se efectuará el ensayo para su curso. Aquí, junto a sus demás compañeros, ingresará y esperará la hora exacta de inicio del ensayo. La PCU de lenguaje y matemática se rinden en el mismo tiempo que la verdadera. Llegada la fecha y hora exacta, la prueba se inicia automáticamente. Aquí, el alumno puede ver las preguntas y sus alternativas, contestando fácilmente. Puede avanzar y retroceder usando el mouse o el teclado. Se puede desplazar por las preguntas y contestar en el orden que desee, mientras tenga tiempo, tal como en la prueba real. Si se acaba el tiempo o ya contestó todo y está seguro, puede entregar la prueba para su revisión inmediata. Al terminar cada ensayo, le daremos su resultado. Cuando termine las pruebas, podrá compartir sus resultados en Facebook o Twitter. Con sus resultados, también podrá simular de inmediato sus posibilidades de ingreso a la Universidad del Bio Bio. Solicite el ensayo PCU-VB para su curso. Es gratis, rápido y será un aporte para todos sus estudiantes. Usted, como organizador del ensayo, solo deberá llenar una planilla en Excel con datos sencillos de los alumnos que participarán. Una vez finalizado el ensayo, le haremos llegar un informe con el desempeño logrado por el curso. Así de fácil y rápido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!